Gente, vengo a traeros todo lo nuevo que ha salido con la nueva semana del evento de los FUTIS Tercera semana de FUTIS, nuevas cartas chetadas en sobres, nuevos SBCs, nuevos objetivos y un montón de cosas nuevas para hacer en el juego Así que bueno, mucho contenido chetado que tenemos con el nuevo evento, nueva semana de los FUTIS, ¿vale? Entre otras cosas tenemos pues eso, nuevas cartas en sobres como ese Cristiano Ronaldo de FUTIS y un montón de cositas más Así que bueno, vamos a verlo, no sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar algo chetadísimo como Cristiano Ronaldo del evento de FUTIS Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nada durante esta semana y aparte eres francés Así que ya habéis visto el nuevo evento, la nueva semana de FUTIS, tenemos a Cristiano 99, Samker 99, Frimpon 99, Dembélé 98 Tenemos a Sócrates y Kono, una locura de cartas de verdad con el nuevo evento de los FUTIS, ¿vale? Así que bueno, esta locura de cartas hay que intentar sacarlas con todos los nuevos sobres, experiencia para completar el pase Y eso vengo a enseñaros como vamos a hacerlo, ¿vale? Así que bueno, entramos a objetivos y vamos con el nuevo contenido que lo tenemos todo en la sección de directo Así que bueno, vamos a ir en orden, tenemos primero que nada los partidos diarios de FUTIS Esto como siempre, jugando 3 partidos al día ganas 4 sobres, ¿vale? Tenemos una semana para hacerlo, así que tenemos en total 28 sobres para ganar con este objetivo Y bueno, básicamente si juegas un partido al día, te dan un doble más 80 Si juegas 2 partidos, un doble más 81 Si juegas 3 partidos, un doble más 82 Y como recompensa el grupo, un doble más 83 Así que bastante fácil la verdad Y dan sobres bastante buenos Como digo, en total 28 sobres durante la próxima semana Haciendo este objetivo, vamos a ir completando poco a poco el grupo de objetivos de completista de partidos diarios de FUTIS Donde al terminar el grupo de objetivos, nos van a regalar un icono de FUTIS Que es Genaro Gattuso, icono de FUTIS, ¿vale? Esta sería su carta, Genaro Gattuso, nacido en el 78 Obviamente ya retirado, de ahí que tenga una carta de icono 1,77m de altura, normal en ataque y alto en defensa Tiene 5 skills y 4 en pierna mala Es diestro, tipo de aceleración controlada En cuanto a los playstails, pues bueno, por aquí tenemos Que tiene el playstail de pase incisivo Para hacer los pases al hueco, los triangulazos Tenemos también pases largos, que es para hacer los pases altos al hueco L1 triángulo Tenemos pase de empeine, que es para los pases potentes En playstail plus, R1 más X, pase potente, pase filtrado Pase entre líneas, como queráis llamarlo Luego en defensa tenemos el mapache Que como sabéis es el mejor playstail defensivo que hay Tenemos leñero, que es para hacer las entradas con más potencia Y en cuanto a playstail plus tenemos interceptor Que sería para cortar los pases Que siempre viene muy bien para un MCD Y barridas, que es para hacer las entradas agresivas Tackles, como queráis llamarlo, ¿vale? En control de balón tenemos regate hábil Que es para la carrera achetada con el R1 Ya sabéis que es esa carrera con el balón pegado al pie Tenemos paso firme o presproven Que ya sabéis que es para aguantar la presión de los rivales Cuando te están presionando cuerpo a cuerpo Pues para aguantar ahí con la espalda del balón Y por último en físico tenemos the playstail plus implacable Que es la pila para recuperarse en descansos Prórrogas, presión de segundo hombre Y todo eso, ¿vale? Y bueno, este Gattuso sale de MCD Aunque también se puede poner de MC Cosa que no os recomiendo Si lo usáis, usadlo de pivote Y en cuanto a los atributos Bueno, pues 90 en ritmo Con 90 aceleración, 90 velocidad 75 en tiro con 88 en potencia de tiro 90 en pase con 99 visión 99 pase corto 99 pase largo 90 en regate con 97 equilibrio 97 anticipación 95 control de balón 97 con postura 95 en defensa con 99 intercepciones 97 capacidad defensiva 98 robos 96 entradas Y 93 en físico con 97 resistencia Y 99 agresividad Carta interesante Tampoco es una locura de carta para usar Pero bueno, ya que nos regalan un icono de futis Vamos a hacerlo, ¿vale? Y bueno, como digo, para conseguirlo Simplemente hay que completar los partidos diarios Cuando el primer día completes los tres partidos diarios Te van a dar 500 de experiencia Y un sobre triple más 83 Cuando el segundo día lo completes Te darán un doble más 84 Cuando el tercer día lo completes Te darán un doble más 85 Cuando el cuarto día lo completes Te darán un 4 más 84 Y el quinto y último día Te darán un triple más 85 Y como recompensa del grupo Como ya hemos visto Tenemos a Genaro Gattuso Ya llevaríamos mil puntos de experiencia Bastantes sobres Y un icono conseguido, ¿vale? Con estos objetivos Al final haremos un pequeño resumen De todo lo que vamos a conseguir, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Futis, Mohamed, Kudus Tenemos una semana para hacerlo Completa este conjunto de objetivos Para ganar a Mohamed Kudus de Futis Todas las recompensas son intransferibles Y bueno, por aquí tenemos a Kudus, ¿vale? Mohamed Kudus, nacido en el año 2000 1,77 Bueno, de hecho su cumpleaños es hoy Feliz cumpleaños, Kudus Bueno Mi 1,77 de altura Normal en ataque, bajo en defensa 4 skills, 5 en pierna mala Esturdo, tipo aceleración, explosiva controlada En cuanto a playstiles Bueno, en rematador tenemos con calidad Para hacer los tiros chetados a la escuadra Ya sabéis, R1 más círculo Tiro con calidad, tiro a la escuadra Tenemos también pases largos Que es para hacer L1 triángulo Luego tenemos en control de balón Regate hábil Que es para la carrera con el R1 Tenemos clase Que es para hacer pases con el tacón Y cosas así Y trilero para hacer más skills Y en cuanto a playstiles plus Tenemos tribela Para hacer pases y tiros con el exterior Tenemos primer toque Que es para hacer controles orientados Regate veloz Que es para salir a la contra Y por último pases con rosca Que es para poner centros al delantero Con rosca por delante de la defensa, ¿vale? Y bueno, pues la verdad Muy interesante los playstiles Es un extremo derecho de la Premier League 99 de ritmo Muy buenos playstiles Así que carta interesante, la verdad Sale del extremo derecho Aunque también se puede poner De medio derecho o de MCO Juega en el West Ham Equipo de la Premier League Y es de gana En cuanto a las estadísticas 99 en ritmo Con 99 aceleración 99 velocidad 90 en tiro Con 94 posicionamiento 95 potencia de tiro 87 en pase Con 90 visión 92 pase corto 97 en regate Con 98 agilidad 99 equilibrio 96 control de balón 99 en regate 80 en defensa Con 89 robos Y 91 en físico Con 96 resistencia 92 en fuerza Carta muy interesante de Kudus Que es muy fácil de conseguir El primer objetivo Magia con el balón Habría que marcar 6 goles Con un jugador que tenga Al menos 90 en la estadística de regate Puedes marcar los 6 goles En el mismo partido Squad Battle Y ya lo tendrías hecho, ¿vale? Y nos dan un doble Más 81 Y 500 puntos de experiencia Medio nivel del pase de temporada Tenemos líder en asistencia Habría que Asistir en 4 goles Con centrocampistas Con MCDs, MC, MCO, MD o MI Cualquiera de esas posiciones vale Dar asistencia Si te darían un doble más 82 Jugar 6 partidos en cualquier modo Con 3 futbolistas de la Premier League Te dan un 5 más 75 Y por último Mentalidad ganadora Que sería ganar 5 partidos En cualquier modo Y nos darían un doble más 83 Y bueno, pues con esto Aparte de los sobres y la experiencia Conseguiremos a Kudus Y el último grupo de objetivos Que nos queda por ver Es la Copa de Plata de Futis Juega y gana partidos En la Copa Plata Futis Para conseguir sobres y artículos de jugador Todas las recompensas Son intransferibles De recompensa y grupo Nos van a dar A este Angelito Correa De Futis Con 5 skills 4 Playstyle Plus Muy interesantes Y muy buenas estadísticas Aparte es de la Liga Española Por lo que fácil de linkear Y puede ser una carta Muy divertida De usar este Angelito Correa ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues habría que jugarlo Primero Todo esto hay que jugarlo En el amistoso online De Copa Plata Futis Que sería este Un modo de juego En el que todos los jugadores Tienen que ser de plata O de bronce ¿Vale? De 74 de media Hacia abajo Máximo 3 Perdón Mínimo 3 ligas En tu once inicial ¿Vale? No puedes ponerlo todo De la misma liga Y los jugadores No puedes tener Más de un cedido ¿Vale? Y bueno Que sepáis que vais a tener Química máximo ¿Vale? Pongáis los jugadores que pongáis Aunque pongas un portero delantero Al entrar al partido Vas a tener el máximo de química Así que bueno Full de platas En este objetivo Os voy a subir después un vídeo En el que os voy a explicar Más poco a poco Cómo completar fácilmente Este grupo de objetivos Pero bueno Básicamente os digo Que tenéis que jugar en ese modo Y si jugáis 3 partidos Os dan 500 de experiencia Un triple más 83 Si jugáis 6 partidos Un doble más 84 Si jugas 10 partidos Te dan a Lukman Ultimate Footies Carta bastante interesante Si juegas 15 Perdón Si marcas 15 goles Un doble más 85 Si ganas 3 partidos Un 5 más 84 Si ganas 5 partidos Un triple más 85 Si ganas 8 partidos Un 20 más 83 Si ganas 11 partidos A Dan Free Footies Premium Cartaza muy interesante Y si ganas 14 partidos Un 4 más 87 Y como recompensa El grupo se correa Así que bueno En total tenemos 4 cartas de jugadores footies Una carta de icono footie Que es Gattuso 50 sobres para el evento de footies Y 2000 puntos de experiencia Todo eso es lo que se puede conseguir Con lo que ha salido hoy en Objetivos Así que chicos Mucho contenido el día de hoy Mucho contenido para jugar Así que bueno Ponedme en los comentarios Si tenéis cualquier duda Si hay algo que no habéis entendido Dejad vuestro support Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós